No me enamoras, te enamoré, perdona si te canso, perdona si te canso dolor, como decirte que te amo, como decirte que te amo, si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, eso chico, soy un hombre, ay ya lo quiero y a ti he olvidado, si tu quieres seremos amigos, ya no te ayudo a olvidar el pasado, no te apreves, ya no te apreves, aún imposible, que te amo, ya no, y me hagan más daño, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ¿Quién sabes? No, mi culpa, no te viste sin decir nada, y a pesar que lloré como nunca, creo que ya no le dije entonces, si tu quieresaja, no te aprevese, también increíblejonista, Si no me dijiste Y en ti no está Porque yo lo sé Pero perdí Así es Y en ti no está Que no te amo Me he enamorado De un cedrino De un buen amor Que me te enseño A olvidar Arriba de la luz Con ella y contigo A ella no hay dinero Y a ti te olvidamos Si no quieres Queremos amigos Y yo te ayudo a olvidar el pasado No te agradeceré Y yo no te agradeceré Tan imposible Que no me hagas Y no me hagas Y me hagas más sueño Y yo no me hagas más sueño Y yo no me hagas más sueño Eso si juega genial Ese si juega genial muchachos Ese si se la rica Se ve, se ve Ese si Ese si Vale bien Claro que te sube Claro que te sube Muchachos Salude a la camara Salude a la camara eh Aquí estamos Lo que malo es que No habia visto tipos Hola Vamos con Yermina Lo estan viendo 55 mil millones de personas Directamente No se importa Pero mira Yo tengo empatitis El chicken wing Mira Niño 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 Tengo un puro bimbo Una cosa Se meten en el sabor Bimbo Eh 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 Tu vivo Allá Y tu sigues Asi es Asi es Asi es Asi es La mamá Y que me tenia que dar el billete Y no pagaste cuota Pues ahorita te la voy a echar en machata Mañana te olvido carlón Vale Se me hace que te la fuite a chequetear en el bar Te la fuite a chequetear en el bar Ya lo dijiste Ya lo dijiste Ya lo escuchamos todos wey No nadie sabe de eso No sabe que esa No Fue sacudir el pobrecito No tiene novio Mañana en tu río Mañana en tu río No sabe No sabe Eh No sale Me vas a perder No Ponte la de La de Ricardo Montanel Este Si pero esa es triste Espérate un río Para alegrar el ambiente De verdad Si tiene que buscar el ambiente Este Me vas a No sale la de mañana en tu río De señoría Ferrer No sale Ok La de este Eh Novia mía 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 No sé lo que sé Nunca te amoriré Nunca te amorí La de mi tormento Novia mía, novia mía Y es que a mí te trata yo Quieres que ser mi mujer Novia mía, novia mía Es tu cara de azucena Nunca te voy a perder Por llevarme a mis alcanes Le llora, cantar con alegría Y sin ti no quiero a nadie Ay, novia mía Venga, vamos, vamos, chato Venga, vamos Venga, vamos, chato Venga, vamos, chato El exorso me ha venido Va a ser una victoria De noche, de noche, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Novia mía, novia mía Ya te hablo de cuando lloro Tienes que ser tu mujer Novia mía, novia mía Es tu cara de asustada No te lo voy a poner Porque igual que no son pares Y la hija, y chancaré Que sin ti no te ganaste Que sin novia mía Ay, novia mía Si no quiero nadie Novia mía Ay, novia mía ¿Qué pasó? Dedicado para el borrego y el tigre que está esta noche Lo estaban viendo Ahorita estoy viendo en el Oye, coño, en el Instagram Hay 50 millones de personas Que están, que están viendo Échale, échale, échale ¿Cuál es la otra? Échale Coño, esa me la sé también Pero también se levanta antes del tigre ¿Qué es ese tigre? Coño, 55 millones de personas No es posible Coño Algo A mí se me dice que este hombre es un grupo Así es el grupo No tenía señal Mi compadre, mi collote, compadre Cantas como Cuando haces esa moda Casi uno de los bailes Fue de que así que No, 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 no Eso ganas No sé qué No, no, no Ya sabes, güey Así las mujeres cuando duermen Mala resolución Ahora te da la explicación Que se apague Que se apague Que se apague Yo no te quiero nada Estabas engañado Pienso en ese cuerpo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga No tengo que fumar Yo no voy a poder Me disto y para abajo Me vas a ver Tampoco de si yo Solo voy a ir a pasar Que llegaste a convencer El ambiente de un sueño De ese partido Pero no sabe quién es El hombre En fiel Andale Salude, colegueros Salude, colegueros ¿Para cantarla? Salude, colegueros